Cuéntame, La Reina del Flow 3, ¿qué se espera de esta producción? No, yo creo que esto es de esa franquicia que Caracol viene trabajando de la mano de Sony. Van a ver algunas sorpresas. Carlos Ochoa y sus novelas. Dago, bienvenido de nuevo a Carlos Ochoa y sus novelas. Sabes que te admiro montones y te agradezco mucho por estar acá en Medellín en Smart Films. ¿Cómo viste estos trabajos? ¿De qué habla la gente aquí en Medellín en estas historias? Bueno, fue una jornada bastante productiva, bastante reveladora. Los muchachos hablan básicamente de su entorno, ¿no? Hablan de los personajes que ellos consideran relevantes en su entorno. Pero hay una cosa que me sorprendió y me sorprendió gratamente. Y es que hablan mucho de sus adultos mayores. Uno supondría que joven habla de joven y la mayoría de los participantes, su inmensa mayoría, es gente muy joven. Y sin embargo, un alto porcentaje de los proyectos y de los cortos se refieren a personas adultas. Hay como un reconocimiento de estos muchachos a sus ancestros, a sus personas mayores, a sus formadores. Y creo, lo comentaba con alguien, que es muy de la cultura paisa. Muy cómodo de reconocer que hay una autoridad ética, moral e intelectual de la gente mayor. Y eso me sorprendió y me sorprendió gratamente. Porque en otros lugares sí es muy común que joven habla de joven. Aquí me parece que es una cosa que habla muy bien de los países. Aparte de los productos, de la creatividad, de la calidad, de la forma como los hicieron. ¿Cómo viste toda esa parte del talento? Hay de todo, ¿no? Pero hay una cosa que sí los unifica. Y es que todos están hablando desde su verdad, desde su pasión, desde su entraña. Claro, hay unos trabajos mejor concebidos desde la dramaturgia, otros mejor concebidos desde la narrativa visual. Algunos que sorprendentemente combinan muy bien dramaturgia y parte visual. Y hay de todo, pero lo que sí noto que es una constante es que todos están contados desde la verdad, desde la pasión. Y eso es muy positivo porque tú puedes aprender de dramaturgia, puedes aprender de narrativa, pero nunca vas a aprender a ser apasionado. Y creo que eso es una característica de Smart Films, ¿no? Normalmente he acompañado el festival durante algún tiempo y siempre hay como, no sé por qué, un entusiasmo, una vida, un ímpetu. Y eso, en el caso de Medellín, es más que evidente. Y eso también me parece que es otra de las cosas positivas del festival. Hablemos de Escupiré sobre sus tumbas, ya casi es el estreno. ¿Qué te gustó de Escupiré para darle vía libre a esta producción? Me gustó todo, absolutamente todo. Me gusta la historia, me gusta la producción. Creo que la producción es de las cosas más... Con mejor factura. Pulidas, con mejor factura de lo que hemos hecho en nuestra última historia. Creo que ahí el productor, así era Aguilar, se fajo. Creo que hay unos personajes, hay una historia clara, hay una historia intensa. Entonces, yo estoy muy satisfecho con ese producto. ¿Cuál es el panorama para el próximo año? ¿Seguiremos haciendo más producciones? ¿Hay más posibilidades de seguir haciendo más historias? ¿O ves algo de crisis? No, precisamente en estos días estamos, algo que ya sabrás, pero todavía no te puedo adelantar, estamos cerrando un par de cosas con streamers. El año entrante vamos a producir tres nuevas novelas. Estamos también trabajando fuerte el tema del cine. Entonces, no, yo creo que por lo pronto la crisis está superada y el año entrante va a ser un año de mucha producción. Bueno, ya se confirmó, La Reina del Flow 3. Cuéntame, La Reina del Flow 3, ¿qué se espera de esta producción? No, yo creo que esto es de esa franquicia que Caracol viene trabajando de la mano de Sony. Van a haber algunas sorpresas que tampoco podemos espoliar, pero que me imagino que, porque usted sabe las cosas antes de que nosotros las imaginemos, tiene un poder de anticiparse a las cosas. Pero nada, ya la semana entrante, el lunes, se hace el claquetazo. El lunes empezamos grabación y nada, es una marca global y es una marca que siempre nos trae grandes cosas y esta vez no va a ser la excepción. Se ha trabajado con mucho cuidado un poco el reto de llegar a una tercera entrega de un producto de larga duración, porque es diferente hacer temporadas de productos de corta duración. Hacer ya tres entregas de un producto de 60 y 80 horas es todo un reto, pero creo que ahí estamos muy bien preparados y de la mano de Sony yo creo que la cosa va a resultar bien. La gente lo escribe a diario, no te alcanzas a imaginar la venganza de Nealía 2, que por qué no llega, que por qué se demora tanto. Yo les digo que de pronto es que la quieren tirar contra la casa de los famosos. ¿Qué pasa con la venganza de Nealía 2? ¿Por qué se ha demorado tanto tiempo en salir? La última, la primera fue en 2020 y logró acaparar la atención y que todos volviéramos a sentarnos en el televisor a ver una novela. Hay que hacerse esperar, hay que hacerse esperar, hay que hacerse desear. Y digamos que el caracol tiene unas políticas de programación. Eso no se programa a la huya de los cocos. Siempre se programa dependiendo, la programación tiene identificadas, las temporadas en las cuales viene bien estrenar diversos tipos de productos, porque una de las características de Caracol en nuestra oferta es que tratamos de, a pesar de trabajar el melodrama, ser diversos. Entonces tenemos historias de venganza, tenemos historias de comedia, tenemos historias musicales y tenemos esta marca de una especie de novela con sesgo político y hay que buscar su momento y hay que buscar la mejor coyuntura para estrenarla, pero no va a ser dentro de mucho tiempo. Eso está ya en línea y yo creo que ya muy pronto también ese producto va a estar en nuestra pantalla. Y también me preguntan mucho por qué no repiten la saga negocio de familia, que es una historia maravillosa, es una historia de culto. Tú sabes que le gustó muchísimo a la gente y es por décadas. Y también la gente dice, ¿será que le quieren hacer una nueva versión? Es porque, me imagino que ya lo sabrás también, el año entrante vamos a lanzar algo grande en lo cual el público va a poder tener acceso a esos clásicos de nuestra historia y dentro de eso, grande que vamos a lanzar, que no lo puedo decir yo, pero bueno, que ya lo sabes. Es como la nueva versión de Caracol Play. Ahí una de las puntas de lanza va a ser la saga negocio de familia, la estamos reservando para que sea una de las puntas de lanza de este proyecto grande que desde el año entrante vamos a tener a ofrecerle al país. Por último, Pedro, el escamboso 3, que para mí es 3, que para ustedes fue 2, porque se les olvida como Pedro por su casa. Felicitaciones. Y se ha hablado, de pronto Disney ha llamado, oiga, quiero un Pedro, el escamboso nueva versión, a raíz de que ya estuvo en Univision. Tiene un problema con un tipo como usted que tiene esa memoria, porque se tiene que acordar de Pedro por su casa, oiga, ¿no? El Pedro 2. Estamos en eso, digamos que no es fácil la ecuación, porque Pedro es Miguel y Miguel es Pedro, y pues Miguel tiene un vínculo muy estrecho con Telemundo, y imagínense, nos demoramos 20 años para que cuadraran los astros, porque este proyecto de Pedro el escamboso se venía pensando desde hace mucho, pero mucho tiempo. Fernando Barbosa, Liceo Osorio, cada año que se encontraba, ¿cuándo lo vamos, cómo lo vamos a hacer? Y solamente hasta que se lograron alinear los astros se pudo hacer. Entonces estamos viendo a ver cómo volvemos a alinear los astros, pero yo creo que después de lo que sucedió con Pedro, 2, el camino para Pedro 3 es expedito, y nada, estamos esperando volver a cuadrar los tiempos y echarlo a andar. De hecho ya tenemos escrito el argumento. ¡Ay, espectacular! Ven, ¿y por qué mataron a la doctora Paula? ¿Por qué nos hicieron eso? No sé, digamos que siempre en las series, y en una serie como Pedro, es bueno tener como todas las posibilidades de vida, la enfermedad, el nacimiento, el embarazo, el nuevo amor, y pues la muerte también es parte como de la vida, y nada, a Luis Felipe se le ocurrió en un momento que un golpe dramático fuerte, y una manera de sacudir la serie sería incluyendo una muerte de un ser tan querido y tan cercano como la de la doctora Paula, y de hecho así fue, ¿no? Muy fuerte, fue durísimo para los fanáticos de Pedro, le hago gracias por todo tu talento, gracias por cada una de las novelas, gracias por seguir apoyando el melodrama, porque yo sé que no es fácil, pero bueno, hay un público que todavía lo seguimos, lo apoyamos, que nos trasladamos, ahora se hacen también tres novelas en Reels, para aplicaciones también, o sea, el melodrama se sigue adaptando y se sigue modificando a través de las diferentes plataformas y también con celulares, como dijo Pro Smart Films. Un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Un saludo muy especial para Carlos Ochoa y sus novelas y su poder de predicción, que como les digo, sabe las cosas antes de que nosotros nos las imaginemos. Muchas gracias, soy Carlos Ochoa, hasta la próxima.